Es difícil tener sueños en la calle, más cuando dormís, que pasan gente, que pasan colectivos, que pasan camiones, que viene uno y que te despierta, que te pide algo para comer, o que te pide fuego. A mí hace mucho tiempo me había quedado muy presente una nota periodística sobre la vida en las cárceles, donde un preso decía como modo de una máxima carcelaria, nunca despiertes a un preso cuando está durmiendo, porque es el único momento que está libre, que está en libertad. Entonces me gustó esa idea del sueño como un lugar de desagrado, de escape, de salida, y justamente lo que decías vos de salir de la realidad. Entonces me empecé a preguntar un poco qué sucedía con las personas que están en situación de calle, esto es en 2018, por ahí, donde había muchísimas personas, o cada vez más personas, viviendo en situación de calle en la ciudad de Buenos Aires. Pensando que también la ciudad, para la gente que está en situación de calle, es una cárcel con las puertas abiertas, porque viven ahí, es muy difícil salir, con la mirada discriminatoria, todos sus derechos básicos vulnerados. Entonces me preguntaba si sucedía algo parecido, y si era posible en la calle llegar a dormir y a soñar. Entonces a partir de esa premisa salía al encuentro de personas en situación de calle, por lo general acompañada con organizaciones o entidades que trabajan día a día esta problemática. Sí, fue un proceso larguísimo de investigación, de generar un vínculo con las personas en situación de calle, ahí fueron fundamentales el acompañamiento de estas organizaciones, que te decía que trabajan día a día poniendo el cuerpo en actividades solidarias, o en actividades sociales, también teníamos el equipo de una trabajadora social. Entonces fue generar un vínculo de encuentro y una charla más horizontal, de conversar de diferentes temas, hasta que íbamos llegando a hablar de los sueños, que para ellos también era una sorpresa esta pregunta. ¿Qué sueño? Nunca me lo preguntaron. Que un poco es la idea. Me parece que en esos sueños sale mucho más verdad, que a veces en una pregunta periodística más clásica, más incisiva, que hace un medio de comunicación masivo. Entonces fue un trabajo en llegar a ese clima de confianza y pasar diálogos de tiempo compartido con ellos para en el momento de prender la cámara, eso fluya, y sea como aparece en la peli, uno está escuchándolos y hay una intimidad ahí compartida. Primero es un poco lo que vos nombrabas, es una película coral, con muchas voces, muchos testimonios alrededor de esta pregunta disparadora, que es ¿qué sueñan? Que protagonistas de la ciudad, hombres, mujeres que viven en situación de calle, y también de algún modo es un retrato de ellos, pero también es un retrato de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Como distintas partes de la ciudad. Y entonces también descubrir en la película como un lado B de la ciudad, menos visto, ya que sí, vemos a las personas durmiendo en situación de calle, nos cruzamos, pero también hay una dinámica que a veces sucede más de noche, que es cómo subsisten las personas que están en situación de calle, donde esconden un colchón, no sé, atrás de un árbol, arriba de un árbol, o una frazada en una ventana rota de la facultad de Derecho, cómo, dónde se baña, entonces hay como un lado B de la ciudad que busca revelar esta película. Entonces, hay una peli también que está muy cuidada, muy pensada para poder entrar, llegar. Como que es un tema duro, difícil, pero alguien, una hora atrás, un espectador, me decía, es como una película, es difícil, es decir, qué película interesante, linda, cuando es un tema tan duro, y me decía, pero es como una poesía, ¿no? Las poesías a veces hablan de temas, no sé, de la muerte, ¿verdad? Pero lo hacen de un modo que uno entre, y llega toda la película, invita a ese recorrido sin golpes bajos, sin una mirada lastimosa, sino, bueno, entremos y escuchemos. Se estrena este jueves 27 de febrero, 19.30 horas, en el Cinecomón, que queda en Congreso, en Rivadavia 1635. Va a estar seguro en cartelera, desde ese jueves 27 hasta el miércoles 2 de febrero, todos esos días a las 19.30, en el Cinecomón. Y también a partir del viernes va a estar en la plataforma del Instituto de Cine, que es Cineart Play, que ahí se puede ver la peli. El precio es como que se alquilan ahí las pelis, son 90 pesos, lo mismo que la entrada al Cinecomón, que entendemos que es un precio muy amigable para ver una película y acompañar el cine argentino. Bueno, nos parece importante que la peli se pueda ver en un cine y tener la posibilidad de verla en pantalla grande y acompañar también los estrenos de documentales como público. Entonces, mirar a todos, todas que estén ahí presentes, viendo esta peli y las demás pelis argentinas que hay en el Comón. No le doy mucha relevancia a los sueños, porque al menos que yo sepa no me sirven para nada. Porque soñar todos los días con las mismas personas o con las cosas parecidas es molesto. A veces tomo pastillas para dormir, para no soñar. Un cuarto de la guitarra, esperamos por una base, así, en el de el tablero, una pitanita, ahora coger un top. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!